Buenas noches, comunidad de Macondo, ¿cómo están? Sé que estaban esperando este jueves, esta tarde noche de análisis latinoamericano. Los estoy leyendo, de hecho, en el chat. Este análisis después de las elecciones en Venezuela del domingo pasado. Nicolás Maduro fue proclamado presidente después de que el Consejo Nacional Electoral anunciara los resultados oficiales y lo diera por ganador con un 80% de las papeletas escrutadas. La oposición de María Corina Machado, Edmudo González, como era de esperar, porque básicamente lo venían anunciando todo el tiempo, pues no aceptó el desenlace, denunció fraude y es más, alegaron que más de 7 millones de venezolanos votaron a Edmudo González, mientras que los votos a favor de Nicolás Maduro no sumaban en su totalidad ni unos 3 millones. Bueno, esos ambos relatos coexisten ahora mismo en el tiempo, desde el mismo lunes, con un enorme elefante en la habitación que va creciendo a medida que pasa el tiempo, porque nadie muestra las actas para sostener sus cifras. La oposición habilitó una página paralela en la que se pueden consultar cómo se votó estado por estado, municipio por municipio, mesa por mesa, pero hasta que el Consejo Nacional Electoral, la máxima autoridad electoral, no publique las actas, bueno, pues no se puede saber si las de la oposición son las verdaderas o si son falsas. Y el Consejo Nacional Electoral, a su vez, alega un brutal hackeo desde la misma noche del domingo que le impide hacer públicos los resultados desglosados y en esas estamos varios días ya entre silencios, acusaciones cruzadas y denuncias de fraude o de golpe de estado en marcha, Guaidó 2.0, como dijo Nicolás Maduro. Ayer Nicolás Maduro presentó un recurso de amparo frente al Tribunal Supremo de Justicia para que sea el Poder Judicial el que fiscalice la votación. Dijo que estaban dispuestos a entregar el 100% de las actas al tribunal. Llamó a la oposición a hacer lo mismo. Ahora el Tribunal Supremo de Justicia aceptó ese recurso y mañana parece ser que convoca a todos los candidatos para que se presenten. La pregunta que surge aquí es si era Edmundo González o María Corina Machado, si van a acatar. Y de fondo países como Colombia, Brasil, México, pues llamando a las autoridades electorales venezolanas a que presenten los datos desglosados de una vez, pero tampoco avalan esa tesis de fraude que sostiene María Corina Machado y piden cautela respecto a las instituciones, a la democracia y sobre todo piden paz. Hasta Gabriel Boric se acaba de sumar ahora en esta declaración en el último momento. Una situación, como ven, muy compleja, con muchas aristas, con consecuencias todavía imprevisibles, pero bueno, afortunadamente tenemos a Marco Terucci en el terreno, se encuentra en Caracas y hoy vamos a intentar entender qué es lo que está pasando en Venezuela desde el domingo por la noche, cómo se puede resolver ese meollo. No se olviden de suscribirse al canal de Caras y Caretas, también al de Ina Finogeno, ponerle a este vídeo un me gusta, comentar, si quieren participar ahora mismo en el debate y también si pueden, pueden dejarnos sus donaciones. Arrancamos ahora con Venezuela y luego en la segunda parte del programa iremos a Oriente Medio, que también hay cositas que comentar. Buenas noches Ina, buenas noches Marco Terucci. ¿Qué semana, Marquito? Marquito que es nuestro paseandero oficial, que recorre habitualmente todos los países de América Latina. Hace unos años yo le decía a Marquito, vos estás siempre donde la cosa estalla y esta vez, indudablemente, fue a hacer la cobertura de una elección que realmente ha significado un cimbronazo, ya no solo para Venezuela, sino para toda América Latina, de algo que está siendo mirado atentamente en todo el mundo. Hay muchas cosas, porque yo no sé qué es lo que espera la gente, que nosotros podamos... Hoy leía comentarios en el chat diciendo a la gente, a ver, aclaren. Hay muchas cosas que no están claras, pero que tampoco somos nosotros los capaces de aclararlas, porque hay otros actores, entre ellos actores institucionales en Venezuela, que tienen que aclarar un montón de cosas. Lo primero es que el día domingo, en un momento de la noche, luego alrededor de las diez y media, por lo menos en el Río de la Plata, no, más tarde, casi las doce de la noche del Río de la Plata, apareció el presidente del Consejo Nacional Electoral, para dar el boletín, el segundo boletín, y de manera bastante parca dijo Nicolás Maduro Moros obtuvo, a partir de un 80% del escrutinio, es una totalización del 80% de las actas, un 51.2%, que corresponden a este número de votos, 5 millones y algo de votos, y Edmundo González Urrutia obtuvo un 44 y pico por ciento, que corresponden a este número de votos, 4 millones, en 80% de las actas escrutadas. Con respecto al resto de los candidatos, apenas los incluyó en una especie de tasa global, el resto juntaron 4.6%, pero en ningún momento se presentaron los votos desagregados, o sea, los porcentajes desagregados, ni de los candidatos, ni la votación Estado por Estado. O sea, quiero decir esto porque esto es una completa novedad en la presentación de los datos electorales venezolanos, elecciones que yo sigo hace muchos años, Marquito también, Ina también, antes estaban caracterizados casi que por esa presencia mágica de Tibisay Lucena, o la fallecida anterior presidenta del Consejo Nacional Electoral, que iba, te presentaba los datos, pero inmediatamente estaban desagregados por Estado, uno tenía una información como bastante más completa. Hay que reconocer que la presentación fue extrañísima para los estándares propios del Consejo Nacional Electoral. Eso es lo primero. Lo que se suscita después es todavía más complejo de aclarar, porque hay mucha información que se intuye, se presume, pero no se sabe. El propio Consejo Nacional Electoral cuando da los resultados dice estamos bajo un ataque informático tremendo. Lo dicen en el momento de presentar ese segundo boletín. En algunas horas vamos a tener publicados los datos desagregados y las actas, dice amoroso el presidente del Consejo Nacional Electoral. Pero está caída la página del CNE desde ese día, nunca más se ha podido acceder. El gobierno dice que está siendo víctima de un hackeo, incluso atribuyó ciertas responsabilidades y procedencia de ese hackeo, pero lo cierto es que los datos no surgen todavía en el CNE. Como explicaba Ina, la oposición, María Corina Machado, primero por Twitter presentó una página web, después presentó una página más global de resultados, donde ahí hay, según ellos, 24.000 de las 30.000 mesas procesadas para dar un total de votos y ahí sí está desagregado Estado por Estado y se pueden consultar actas. Bien, esa es la situación objetiva, quiero decir. Estos son hechos, porque los hechos son sagrados y las interpretaciones son libres. Pero claro, esto ha generado una cantidad de repercusiones a nivel nacional y a nivel internacional. Las primeras repercusiones nacionales, creo yo, son la cantidad de incidentes o de cosas que se producen en las horas posteriores a este dictamen del Consejo Nacional Electoral. Creo que Marco ha estado en el terreno y puede darnos además un panorama mucho más claro. Pero más que para la cuestión anecdótica, estamos acá juntos para analizar y reflexionar, por lo menos entre los tres y con la presencia de Marco, que es muy importante, que además es el que conoce más Venezuela y el que está ahí. Bueno, ¿cómo podemos analizar estos hechos? Que claramente no son claros, no son claros de manera indiscutible. Hacer afirmaciones es verdaderamente muy difícil. Claramente no son claros. A mí me gustó esa expresión, yo sé que suena un poco raro, pero... ¿Ve? En primer lugar, quiero empezar destacando el fondo que se acompaña con este Macondo anti-Walkoriano, que me gusta mucho. Y me parece que es real este programa y en su figura. Bueno, dicho esto, para descomprimir un poco, porque la verdad que el frío de día es una intensidad muy grande. Uno se acuesta muy tarde, se levanta muy temprano. Y el río de acontecimiento es realmente importante y vertiginoso. Aunque me atrevo a decir que tal vez podamos llegar al fin de semana con cierta estabilidad y posicionamiento de las diferentes partes como para hacer un primer balance de en qué se está. Voy a empezar con algún elemento más de cronista, si me permiten, porque no es un tema menor, de cómo está la ciudad, por lo menos Caracas. Porque fue muy impresionante lo que pasó. El martes, cuando salí a recorrer, el martes fue el día que el Chavismo hizo la primera marcha a Miraflores y Machado hizo una marcha en el este de Caracas, donde le levantó la mano a Urrutia, que dijo que era presidente. Me fui recorriendo la ciudad de punta a punta y era una ciudad, ¿se acuerdan las imágenes cuando estábamos en pandemia, los primeros días, que no había deporte, no había gente, no había comercio? Así estaba Caracas. La situación realmente asombrosa, avenidas enteras sin gente, todos los comercios cerrados, ni feriado ni domingo, pandémico. ¿Por qué? Porque el lunes había sido tan impactante lo que había pasado, y ahora podemos despenuzarlo, en una sociedad que conoce de conflictos políticos de alto enfrentamiento, que el reflejo de mucha gente fue guardarse. Yo, de hecho, el lunes estaba recorriendo como a las 7 de la tarde, volviendo a donde me estaba hospedando, y era así, entre cacerolas, decían allá hubo disparos, pequeños incendios en esquinas. Era una situación que la verdad que era altamente impactante para verla, para vivirla, para sentirla. Y a partir del miércoles ya se empezó como a normalizar, empezaron a abrir algunos comercios, empezó la gente a volver a la calle, y hoy está como en una zona de descompresión. Uno sale y hay gente, y hay comercios, hay la impresión de que esto no terminó, pero que esa lógica de confrontación muy fuerte que puede detonar, por lo menos volvió hacia atrás. De hecho, dicho al inverso, si uno ve las redes sociales de muchos de la oposición que están alentando una escalada en las calles, están diciendo que se nos enfrió la calle, ojo que no se enfríe la calle, porque cambió el termómetro muy fuertemente. ¿Por qué? Porque lo que pasó el lunes fue realmente muy impactante en dos registros. Ahora vamos a ir al tema electoral, pero porque sí muestran en qué clima estamos y en qué escenario estamos y qué es lo que pasó. El lunes efectivamente hubo un conjunto de expresiones de movilización, por un lado, de mucha gente que básicamente no vio en la declaración del CNE una explicación de lo que había pasado, acorde a la expectativa. Ya venía preparado el terreno en términos narrativos de María Corina Machado que decía, ojo que si Maduro gana es porque hace un fraude. Entonces había una suerte de resorte instalado de cara a que al ver ganar a Maduro se pensara en el fraude, además de cómo fue dicho el resultado, y porque María Corina Machado dijo fraude, detonó una serie de protestas. Los primeros fueron los cacerolazos, tipo 11 de la mañana, cacerolazos, que empezaron a recorrer la ciudad. Gente empezó a salir, y sobre esa gente que empezó a salir empezaron a desplegarse también grupos que en Venezuela se conocen clásicamente como guarimberos, digamos, porque son como grupos de gente que se puede contratar, más o menos profesionalizado, algunos de calibre más importante, Maduro habla del tren de Aragua que volvió a operar para esta situación, otros son como malandritos de barrio que con 100 dólares salen a hacer operaciones, y que empezaron a hacer una serie de ataques. Voy a dar el ejemplo para que no sea solamente suerte y lo cuento. Recién me tomé un mototaxi, hablo con el mototaxista de oposición. Le digo, ¿y qué te pareció lo que pasó? Me dice, la verdad, está bien, la gente protesta, pero está mal lo que se hizo. Digo, ¿cómo está mal lo que se hizo? Me dice, sí, yo estaba por la avenida San Martín, que es en Caracas, y la gente salió y empezó a atacar el módulo policial. Si la gente está indignada porque le robaron la elección y es la percepción, no sé si lo primero es ir a sacudir, para decirlo en términos argentinos, un módulo policial. Entonces, rápidamente hubo una zona, y por eso el río revuelto, entre la indignación de quienes pensaron que la habían robado y esta aparición de grupos en acción. Que en Venezuela no es nuevo, y esto es importante. Entonces, yo creo que estas aguas, separarlas, es importante, porque hay una parte de la población que todavía no tuvo una explicación de qué pasa con el resultado del Consejo Nacional Electoral, que no se dio hoy jueves, y me pregunto qué va a pasar cuando lo dé, cuánto se va a disipar internamente, no hablo de lo internacional, en una parte de la población que está pidiendo una explicación lo más ordenada, pedagógica y clara posible sobre los resultados y sobre el hackeo. Y eso es el poder electoral que lo tiene que dar. Así que veremos cuando hable, tal vez sea mañana, iba a ser hoy, qué dice, cómo lo dice. Pero quiero decir, eso es lo que pasó, por lo menos lo que recabé. Después me metí en algunos barrios a preguntar también, y otra vez, esta explicación de la operación de grupos contratados. Hubo muchos chavistas seguidos en su casa, que no es un dato menor. Ahora bien, ese primer impacto que uno presupone reconstruyendo analíticamente debía generar un quiebre, de hecho se llegó hasta tres cuadras del Palacio Miraflores. O sea, no sé si había pasado eso en mucho tiempo, no funcionó y la calle se enfrió. Y ahí creo que restabiliza el gobierno, y ahí Maduro va al Tribunal Supremo de Justicia, que es lo que contaba INAH, y dice, recurso de amparo, que todos los candidatos traigan sus actas al Tribunal Supremo de Justicia. Y que sea el Poder Judicial, que es el primum entre pares, que dirima sobre las actas de los partidos. Que no es el CNE. Quiero decir, el TSJ va a dirimir sobre las actas de los partidos, pero eso no es el CNE, son dos instancias separadas. Y la pregunta es, termino con esto, ¿Edmundo González Urrutia va a ir mañana al TSJ? ¿Por qué? Porque ya al Poder Electoral no lo reconoce. Si dice, yo no reconozco sus resultados, está desconociendo un Poder del Estado. Y si no va al Tribunal Supremo de Justicia, desconoce el Poder Judicial. Si desconoces el Electoral, desconoces el Judicial, y ya Brian Nichols de Estados Unidos está diciendo, el candidato electo es González Urrutia, bueno, la película tiene una serie de condimentos bastante conocidos. Podría seguir, pero cierro ahí una primera como síntesis de lo que entiendo, ¿en qué momento aproximadamente estamos? Yo tengo la sensación que ha ido cambiando obviamente con estas horas que transcurren y seguimos sin ver los resultados, cosa que, como bien ha dicho Leandro, es algo inusual para estas elecciones porque siempre se podía ir a consultar cómo se votó en la mesa del colegio de un pueblo remoto de tal X región, ¿no? Ahora esto no lo podemos saber. Tengo la sensación de que el lunes, en términos narrativos, pues Maduro, el oficialismo, como quieras llamarlo, el gobierno venezolano tenía el relato ganado y a medida que se estaba dilatando todo este proceso, pues han ido haciendo que la duda creciera entre sectores de izquierda. Yo no pretendo que tengan que convencer a Vox, a Milley, ni siquiera a Gabriel Boric, ¿no? Que fue de los primeros en reaccionar, como era de esperarse de una forma que favorece en cierta manera a la derecha. Pero que la gente que cree en la revolución y que cree en ese proceso siga a día de jueves sin tener nada y que no se haya convocado una rueda de prensa, que no se haya dado una explicación plausible, unos argumentos técnicos en qué consiste este hackeo, que no se haya acudido a tus principales aliados, que son Rusia y China, y que seguramente tienen suficientes herramientas como para solucionar ese hackeo en horas. No sé, a mí me genera muchas dudas. Yo no voy, obviamente, y llamo a todos los compañeros, tratarlo con cautela, no emitir sentencias rápidas, pero me parece que, bueno, pues cuanto más tiempo pasa, más se agota el relato y la excusa, el argumento, como quieras decir, del hackeo. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que decía es, Marco, si se va a presentar Edmundo González a un poder que claramente desconoce, es que las cifras que da la oposición tampoco son plausibles. Y no es que me parezcan raras a mí esos siete millones de votos cuando en el exterior de los más de cuatro millones de venezolanos llamados a las urnas solo han podido votar menos de 70.000, el electorado y la oposición. Esas cifras no solo me parecen raras a mí, es que Jaime Durán Barba, el consultor político, ha dicho claramente, abiertamente, en un programa de radio que tendrían que mentir un poquito mejor, que ni él se cree esas cifras. Entonces, estamos en una situación en la que la confianza está ausente, brilla por su ausencia, tanto en un lado como en el otro. Pero yo, a mí, pues nada, me da algo de esperanza pues haber visto ayer ese movimiento, el amparo, a ver qué pasa en el Tribunal Supremo de Justicia, pero también sabemos que el Tribunal Supremo de Justicia, o sea, no sabemos, la pregunta es, ¿es independiente esta rama en Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia? Esa es la pregunta que va a surgir, ¿no? Marco, yo, así, voy a... No, no se me escucha. Ahora sí, ahora se escucha. Acá hay un problema que es central, ¿no? La responsabilidad institucional en un proceso electoral es del árbitro electoral. El Consejo Nacional Electoral tiene que presentar las actas. Cualquier elección es contestada si vos no presentás los datos. Yo no le creo nada a nadie que no presente los datos, pero en ningún país, en Uruguay, si vos haces una elección y sale el presidente de la Corte Electoral y dice, mira, el presidente es tal, sin datos, y tampoco te creo. O sea, no sé si te creo o no te creo. Así no te lo voy a aceptar. Es necesario que los datos es necesario la presentación completa de los datos. Cualquier otra cosa en un proceso electoral, porque una elección, tengámoslo en cuenta hasta desde el punto de vista conceptual, una elección es el enfrentamiento, es la disputa del poder del Estado. Y se parte de la base de que la gente que se enfrenta en una elección tiene suficiente grado de no confianza en el otro como para estar electoralmente enfrentado incluso. Entonces, ¿por qué te va a creer? ¿Por qué la oposición le va a creer al ganador que ganó si no tiene elementos de edad? Eso para mí es un punto muy fuerte que tiene la oposición. No tiene elementos. Claro, tiene un punto débil esta oposición, especialmente la de María Corina Machado, que no reconocieron nunca los resultados electorales ni cuando Chávez ganaba con dos millones de votos de ventaja. Y cuando se presentaban todos los datos, recuerden, es una oposición que no reconoció el triunfo de Chávez, bueno, lo contestó menos en el 2012 porque la ventaja fue de dos millones de votos, pero tampoco estuvo... también sostenía que era una dictadura. En el 2013, cuando Nicolás Maduro se presentó a las elecciones después de la muerte de Chávez y ganó por 200 mil votos, promovió una operación, la salida, diciendo que era un fraude. Y ahí estaban todos los datos. Había ganado por una ventaja exigua de doscientos y pocos miles de votos en una población de 20 millones de habilitados, pero había ganado. Y se puede ganar por pocos votos. Voy al caso uruguayo. En la última elección la calle Pou le ganó a Daniel Martínez en el balotage por menos de 20 mil votos o 30 mil votos. Se definió cuatro días después. Ganó. Ganó la calle Pou por muy poquito, pero ganó. En la elección entre Macri y Daniel Scioli se definió también por un punto porcentual de votos en un país de 45 millones de habitantes como Argentina. Bueno, pero estaban los datos. En el caso venezolano se dio aquella vez esa victoria de Maduro y no fue reconocida por la oposición que además promovió después aquellas guarimbas las primeras, las de 2014. ¿Recuerdan? Entonces, ha habido muchos procesos electorales en Venezuela y hubo dos que yo recuerdo que perdió el oficialismo. En el 2015 la Asamblea Nacional y aquel reforma constitucional y en los dos casos el oficialismo reconoció los resultados. Hubo en el 2015 una discusión por unos par de legisladores de zona sur de Venezuela creo que de Estados Amazonas claro, no era menor porque eso definía si había dos tercios o no, pero fue una discusión en torno a algunos creo que Marco se debe acordar bien de esto, de dos legisladores creo. pero no hubo una discusión sobre los resultados. Ahora, esta situación que se presenta ahora es a mi gusto es la primera donde la oposición venezolana tiene elementos que son muy contundentes y el primer elemento contundente que tiene es que el CNE no publicó los datos. Ahora, el CNE puede decir hay un hackeo pero ojo todo esto tiene que ser consistente también con una propia narrativa del CNE ¿qué significa un hackeo en el sistema electoral venezolano? que es en teoría una intranet bueno, hay que explicarlo hay que explicarlo técnicamente hay que hacer un montón de explicaciones y la verdad que no solo no se presentaron las actas sino que tampoco sentaron a un ingeniero ahí a decir mira, acá hay un hackeo de este tipo una cosa solo para técnicos pero que en fin va dándole algo sensatez a esto esto es malo y una cosa más una cosa más perdón no se supone que todos los partidos tienen la copia física de todas esas actas ¿por qué no se convoca una rueda de prensa del PCV con con esas actas sobre la mesa y no se cuenta qué es lo que sale de ahí? eso es lo que se va a entregar mañana ante el TSJ o por lo menos se convoca que se presente eso a ver yo creo que esta situación si el CNE hace una rueda de prensa mañana a las 9 de la mañana entramos en otra dinámica el problema es la dilación de su intervención legalmente tiene 30 días pero es un tiempo legal el tiempo político es el que para mí cada hora que pasa te va dañando tu legitimidad de origen cuando empeces el mandato que es la famosa de cómo inicias tu elección que después tienes legitimidad de ejercicio que es otra cosa pero cuanto más se demora en entregar una explicación más va creándose esa zona de pregunta de zona flotante por eso creo que el momento hoy cuál es voy a ver el escenario bueno para el gobierno por ejemplo el gobierno tiene una marcha importante el sábado viene marchando martes, miércoles, jueves creo que mañana y el sábado si llega una declaración mañana una rueda de prensa el CNE que explica el hackeo que explica los resultados que podés entrar a la página y vas a entrar a distrito capital barrio antímano parroquia tal listo vas cerrando el conflicto cuanto más se prolonga ahora un otro dato en términos internacionales la demanda que hace ahora el comunicado conjunto Colombia, Brasil y México es bueno el conflicto se resuelve institucionalmente Tribunal Supremo de Justicia ahora ¿qué dice la derecha? no es independiente es hegemonizado por el chavismo está bien pero es el Tribunal Supremo de Justicia que hay en Venezuela y es la institución que existe que dirime sobre la justicia y dos que se entreguen el resultado de forma más transparente si se va vía TCJ y se hace esa resolución de resultado lo más transparente posible yo puedo decir que se empieza a suturar la crisis mientras el CNE no sigue la zona abierta creo que eso es como el balance que cualquier observador que está viendo dice bueno falta esta pieza que es como el elefante en la habitación ahora quiero decir una cosa porque los países perdón los países que están pidiendo Colombia México y Brasil liderados si querés por Brasil claro que además Brasil está en comunicación con el gobierno de Estados Unidos que agradece el liderazgo de Lula en esto anotar las tres expresiones la de Kamala Harris la de la de Biden en fin son expresiones de no no consignar el fraude y decir esto es fraude no la de ellos ha sido es necesario aclarar esto y además agradecer públicamente muy bien viene y a la que se pliega Boric que había arrancado con una posición pero que después de hablar con Petro dice muestren los datos ahora ¿qué países son esos? y yo quiero no solo porque son países gobernados por la izquierda y izquierda de las más prestigiosas del mundo porque es indiscutible y más poderosas Brasil Lula López Obrador que acaba de ser su partido reelegido con más del 60% de los votos ¿no? Claudia Sheinbaum son países donde que vos le digas que el Tribunal Supremo de Justicia está alineado políticamente ¿qué significa? para México donde se quiera hacer una reforma judicial porque el Tribunal Supremo de Justicia porque la justicia está alineada en ese caso con la derecha para Brasil donde se designan políticamente los tribunales ¿qué significa? para Colombia donde el propio Petro viene denunciando un lofer contra él Chile donde estuvimos hablando hace una semana de la prisión de Jaude que está preso todavía Argentina donde la Suprema Corte de Justicia es prácticamente parte del partido político antiperonista o así funcionó o sea esto de que las Supremas Cortes de Justicia bueno Estados Unidos recuerden que el propio Trump denunció fraude en la elección ante la Corte Suprema de Justicia ¿sí? o sea eso es algo que no conmueve a nadie en la política verdadera a mí me gustaría que las Cortes Supremas de Justicia fueran independientes que todos fueran independientes pero yo sé que el poder trata de alinear también institucionalmente ahora lo que no te puede aceptar nadie y me parece muy clave lo que dice López Obrador y lo que dice Lula es los datos tienen que estar no puede haber intromisión extranjera no puede meterse la OEA no puede meterse los Estados Unidos no puede meterse nadie a resolver el problema de los venezolanos pero es cierto que hay que presentar los datos a mí esto me parece central ese recurso que presenta Nicolás Maduro en la Tribunal Supremo de Justicia un recurso de amparo un recurso constitucional ante la sala electoral necesariamente es un recurso contra alguien o contra algo porque un recurso de amparo requiere una una presunción de violación de un derecho entonces vos decís bueno ¿quién te está violando el derecho? el CNE es un recurso porque de repente Nicolás Maduro está diciendo el CNE no cumplió con sus obligaciones porque a Nicolás Maduro está diciendo que atacaron al CNE está explicando por qué el CNE no cumplió lo que está denunciando es el hackeo sobre el CNE y que se investiga el hackeo sobre el CNE bueno está bien que se investiga el hackeo dice el CNE no cumple con lo que tiene que cumplir que no es presentar las actas que para eso tiene 30 días pero para presentar los datos desagregados no ¿verdad? tendría que haberlos presentado ya porque hay un hackeo hay una cosa un ataque no un intento de golpe de Estado sobre el proceso electoral te estoy diciendo porque te dice hay una oposición que intentó utilizar el momento electoral como trampolín golpista muy bien entonces ahora tal vez a través de este recurso se logre que el PCV porque todos los partidos o todos los candidatos se fueron con copia de las actas eso funciona así el sistema electoral venezolano se firman las copias y cada testigo se lleva a su acta o no es verdad se imprime nada más entonces cotejar las actas que tienen porque por ejemplo hay candidatos que perdieron la elección que reconocieron a Nicolás Maduro y son candidatos que competían contra Nicolás Maduro y que también tienen copia de las actas porque no reconocieron si las actas fueran las de María Corina Machado hay un montón de cosas que están ahí como oscuras porque si yo soy un candidato a presidente y tengo las actas y veo que no ganaste vos no te reconozco nada tampoco aunque también está pidiendo que se publique para mí una parte clave pero es clave no solo para resolver la crisis es clave para la legitimidad política del gobierno a nivel internacional y a nivel nacional es que los datos se tienen que conocer y no hay ninguna situación y eso hay un tiempito para eso pero esa es una responsabilidad real Un último comentario que les quería pedir porque se nos está acabando el tiempo es sobre las evaluaciones del centro cárter si los han visto que han dicho que no corresponden con los estándares democráticos esas elecciones y lo que sucedió en la OEA como que cuentan ustedes que se dice que dicen que opinan Marco, Leandro Yo, sobre lo de la OEA mirá lo que planteó Luis Almagro para mí es bastante significativo primero muy bien López Obrador que descalificó a la OEA como cualquier tipo de actor de mediación porque es como poner a un adversario que va a tirar gasolina al fuego y de hecho lo que dice Almagro es perdón Almagro Luis Almagro es que la Corte Penal Internacional pida una orden de captura sobre Nicolás Maduro 2 más 2 si vos decís el nuevo presidente de Venezuela es Edmundo González Urrutia dice Brian Nicol subsecretario de asuntos del asunto del hemisferio occidental de Estados Unidos otra vez un nuevo presidente y vamos con la Corte Penal Internacional más o menos puedes ver que ahí hay una lista abriendo de subir la escalada cuán consensuada es dentro de este caótico de Estados Unidos en proceso electoral no lo sé pero sí ahí están redoblando hacia afuera sobre todo porque ven que adentro no cuajó y yo creo que el informe del Centro Cárter evidentemente es un golpe fuerte a la posibilidad de la legitimación del resultado electoral Maduro denuncia que ahí hay agentes hay operadores había un informe ya escrito esa es la explicación del gobierno ahora en términos de la construcción de la narrativa que va a quedar esa es la impresión que me queda como cuál será el trazo grueso o el imaginario que quede a la hora en que todo esto se resuelva porque yo creo que se va a resolver cuál será ese imaginario que quedará explotando en el aire bueno el Centro Cárter habrá aportado a la deslegitimación eso no hay ninguna duda Sí con respecto a eso del Centro Cárter bueno es un acompañamiento que también había sido no era la primera vez que el Centro Cárter acompañaba elecciones en Venezuela sí bueno yo qué sé la verdad puede ser que lo que dice Nicolás Maduro sea así de todas maneras si no tuvieron acceso a los resultados es imposible que ningún Centro Obedor te vaya a ratificar nada eso me parece que es claro independientemente de que hace otras críticas que eso sigo pensando que eso es todo como menor en relación con el problema de fondo y el problema de fondo es el que hay que resolver que es la presentación de los datos que finalmente validen lo que el CNE dijo eso es para mí el problema de fondo porque si queda en una nebulosa donde finalmente nunca se presentan los datos y es un golpe político muy fuerte para el proceso revolucionario porque es muy fuerte yo creo que se van a presentar si se presentan los datos siempre o sea esto se zanja con el CNE dando los datos y los números y se agrega ahí se zanja si se presentan los datos si son datos consistentes se desinfla la crisis básicamente y siempre va a haber la crítica y la verdad que es una crítica razonable de por qué no sucedió antes pero bueno habrá múltiples explicaciones el hackeo lo que sea pero bueno se presentan los datos incluso para aquellos que tienen un pensamiento solidario con el proceso político dicen bueno yo tengo datos y que es muy distinto a no tener datos para dar la discusión incluso y para los países y yo tengo una sensación y yo tengo una sensación y perdona Leandro que te interrumpo que si esos datos se presentan y esos países Brasil Colombia y México lo aceptan la situación se desatasca completamente porque Estados Unidos no está si está siendo igual de cauteloso o sea la línea Biden y Celso Amorín digamos el hombre de Lula en Caracas ha estado todos estos días en Venezuela está claro que ha habido algún tipo de negociación entre Maduro y Celso Amorín que Celso Amorín habrá trasladado a Lula por eso esa espera de esos tres países esa cautela y y cuidado a la hora de tacharlo de fraude ¿no? están esperando porque confiarán digo yo habrán recibido algún tipo de garantía de que esas actas estarán una cosa Ina con respecto a lo de la OEA que es un comentario que quería hacer la OEA está además inmensamente desacreditada como también la oposición venezolana porque la OEA organizó el fraude el invento de un fraude en Bolivia para un golpe de estado recuerden la acusación de fraude en las elecciones en Bolivia derivó en un golpe de estado y luego se vino a probar que no era fraude la OEA inventó un fraude donde no lo había entonces y Al Madro es Al Madro el que debería ser buscado por la Corte Penal Internacional porque eso sí que es un tremendo delito que además recuerden lo que fue la dictadura esa durante un año de Yanin Añez y la cantidad bueno Marquito también estaba ahí los muertos los asesinados las masacres entonces la OEA tiene participación reciente en la organización de un golpe de estado en Bolivia donde muchos de los que ahora están acusando a Nicolás Mauro de fraude por ejemplo pienso en el expresidente Macri no solo validó y reconoció a Yanin Añez sino que mandó armas para Bolivia entonces lo que digan ellos no tiene ningún prestigio porque ellos son capaces y sabemos de estar atrás de muchos golpes de estado no es lo mismo sin duda lo que digan presidentes como Andrés Manuel como Lula como Gustavo Petro no es lo mismo lo que digan figuras internacionales como Pepe Mujica que está diciendo hay que mostrar las actas si no no es creíble me parece que es muy distinto eso ahora que hay que mostrar yo creo que también lo mismo que decís vos Sina alguna garantía tiene Brasil porque Amorín es un tipo muy entrenado no es que se reunió y además se reunió con todos pero se reunió especialmente con Nicolás Maduro que se comprometió a presentar a que estos se van a presentar los datos por lo menos los que él tiene que son los que tiene el PSV porque los del CNE los tiene el CNE eso es fundamental para desactivar la crisis esperemos que sea rápidamente esperemos que sea rápidamente vamos rápidamente también al corte y seguimos con Oriente Media